¡Salsa! ¡Buen día! ¡Bienvenido a Javier en su salsa! ¡Buen día! ¡Buen día, sí! ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Gracias en mi coafer! ¡Qué pelazo! ¡Qué bueno! ¡Balá, Pepe, Biondi! ¡Lo que quiera! ¡No tengo drama! ¡No tengo drama! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Lo de León! ¡Una amenaza! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Por la melena! ¡Por la melena desde ya! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Perfecto! ¡Va a entrar! ¿Cómo andan? Yo bien, sigo cocinando porque el 31 vienen todos, todos, todas, los amigos. Estamos con los hijos y amigos. El 31, 2, 3, 4... ¿Están invitados, chicos, si quieren venir? ¡Vengan su comentario! El 31 es de amigos y, bueno, no tanto familia. Ah, ok. ¿Ustedes cómo hacen? ¿El 24 hicieron familia y el 31 más amigos? Yo siempre familia, familia. ¿Usted? Amigos después de las 12, te contaban, pero para mí la familia. Bien, perfecto. Bueno, ya Mika está más tradicional como nosotros, no tan tradicional como Miko. No, familia el 24 y... ¿Y uno el 31 se permite? Más relajado con amigos, familia también, si quieres decir, pero... Sí, 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 pero... Pero más relajado. Oye, más amigos, las puertas abiertas desde allá. Buenas, 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 señora Tora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hola, Tora. Hola, señorita. ¿Usted qué hace? No, el 24 la pasé con la familia y el 31... Estoy viendo. ¡Bien! Uno nunca sabe qué puede pasar en dos días. Bien, ¿la ha pasado sola alguna vez el 31? No, lo más raro fue en la casa de Hernan Hermano. Claro. ¿Cómo se pasa ahí en Hernan Hermano? El 31 es raro, así, ¿cómo se siente? Es una fiesta mágica, porque es algo que nunca más vas a vivir ese momento. Lo que trañas mucho. Lo que me acuerdo es que ese día pedimos un poquito más porque nos daban una botella y tipo, es el año nuevo, dame tres más. Le dieron un poquito más de bebida. Hubo escabio. Te juro que fue como que Argentina salió campeón. Sí, vamos. Pero tomar un vaso por... Cada semana nos dieron dos vasos por semana. Tampoco nos dieron tanto. Ah, qué bueno. Y la pregunta, y se extraña a la familia en ese momento, se piensa, ¿cómo estarán todos? Porque me hacen el drin y se dice que siempre están todos juntos y de repente estás con un montón de gente nueva. Yo no son extraños en ese momento porque estábamos conviviendo en meses previos, pero es como que necesito un amigo, un familiar, mamá, papá, alguien a la domina. ¿Vos me elegís entrar a la domina que más querés o no? ¿Vos me las doce pasas de uvas? Yo la hago fondo blanco. ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Usted hace fondo blanco? Es que no me gusta la pasada de uva, entonces, yo digo, bueno, para no comprar la tradición. A mí me encantan. Bueno, se puede comer doce uvas frescas. Sí, también. ¿Ah, puedo? ¿Vale igual? Sí, vale, vale. Lo mismo. Por ahora vale igual. ¿Para qué sufrís si podés comerte las uvas? Exacto. Lo sabía, después de 29 años. Les cuento lo que va a pasar hoy acá. ¿Qué vamos a comer? Hoy hay lujo. Un poquito de lujo. Un poquito. Un gustito nos vamos a dar. Hoy les voy a enseñar a curar pescado. Se puede hacer con un pescado blanco, se puede hacer con un pescado rosado. Este es argentino. ¿Cuál es? Sí, porque es trucha. Normalmente lo ven y decís que es el salmón. Más argentino. Claro, ya hasta acá llegamos vendiendo... Ya no me quedó el auto, muchachos. Para todo lo que cocinamos este diciembre, ya está. Pero la vida es una. La vida, sí. Ahora vendí la bici y compré la trucha. Esta es una trucha arcoiris linda. Miren qué espectacular que está. Así que voy a enseñarles a hacer como un fiambre con esto casero que queda barba. Hay gente que dice, che, es mucho más suave, pero parece como el salmón ahumado, la trucha ahumada. Bueno, vamos a hacer una onda así. Vamos a hacer entonces nuestro, como tiraditos le dicen hoy, en realidad la técnica se llama Gravlax. Gravlax es una técnica nórdica que sirve para sacarle líquido, humedad al pescado y que se conserve mucho tiempo después. Es como un fiambre. ¿De acuerdo? Qué bueno, maestro. Les contamos después cómo lo hacemos. Es riquísimo. Después miren qué lindo que quedan a veces. ¿Saben con qué se come? Con una tostadita, una galletita. Una brusquetita. Y yo, y yo. Brusqueta. Lo mejor es esto. ¡Qué rico! Esto es un blini. Blini con B larga. Es un pan ruso. Es el pan que se usa para ahumados, pescados, para el caviar y demás. Este sí que se puede hacer. Es accesible. Levadura, huevo, agua, leche. ¿Tiene nada que ver con el pancake? No. Tiene la forma del pancake. El sabor es totalmente distinto. Tiene bien. Tiene bien. Esto está sí o sí muy fermentado. Tienen manteca en la cocción. Son muy, muy ricos. ¡Qué bueno! ¿De acuerdo? Blini. Después de eso, vamos a estar haciendo, si les parece bien, pionono. Ahora empezamos en un segundo. El pionono lo hago casero. Algo típico. ¿Qué tiene que faltar? En vez de hacer hoy arrollado, entonces ahora para fin de año hago el sándwich de pionono. De pollo, pollo, palmito, jamón, de todo, gratinado, quemado por arriba. ¡Qué rico! Quiero pasar la fiesta con ustedes. Acá les diría que el secreto también es el pionono casero. Es difícil la masa del pionono. Es re fácil de hacer. Ahora la vamos a hacer. Ahora la vamos a hacer. En minutos la hacemos. Y de postre, un postrecito ahí, como calentando la nave, voy a hacer, me conseguí estas hermosas, cerezas, ¿sí? Yo puedo hacer el postre que quería, ¿no? Tiene la cara de sorpresa. ¿Dudas? ¿Aquellas? ¿Para qué las tenemos? ¿Dudas? Para ponerle al lado las cerezas. Chicos, recalculando. Me parece que no. Un minuto y volvemos. ¿Cómo un minuto? Vamos, un minuto y volvemos. No, maestro. ¿Qué? No, que no. Ahora mandas vos. Listo, perfecto. ¿Qué pasó? Está bien, perfecto. Gracias, gracias por avisar siempre. ¿Qué pasó? Hola, Pepo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Padre y hijo. ¿Las flambeamos? ¿Son flambeadas? No. No son flambeadas. Incorrecto. Si lo querés flambear, lo podés flambear. Se complicó. Entonces vos vas a hacer... Ay, lo más fuerte que no se escucha. No se pudo. Listo. Ok, cambio de claro. Muy bien. Un poco de manteca. Hay una forma de hacer las cerezas salteadas flambeadas. Pepo me dijo, hoy no es lo que quiero que hagas. Perfecto. Me dijo, hoy quiero hacer las cerezas yo. ¿Saben cuáles son estas cerezas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Estas son cerezas al rum. Al rum. ¡Qué rico! ¿Se encuentran la verdulería, Ari? Borrachita. Vos sos la verdulería de la vuelta de mi casa. ¿Están esas? Sí. Bien. ¿Están sin carozo? No. Con carozo. Te vas a dar cuenta. Porque le dan mucho sabor. Esto tiene todo un proceso. Tienen bastante... Vos no vas a comer, Danielita. Lamentablemente. La Toni quiere probar. El líquido es rico. Son alcohólicas. Perdóname, lo de Daniela me lo como yo. ¿Cómo? Y yo también, porque tiene dos bebés adentro. Agarrá con esto, mirá. Está muy bien. Coman por mí. Esto por la previa. Probá esto si querés. Estas también tienen alcohol, Ari. Te ponen loquito con esto. ¿Las de allá tienen alcohol? Ahí está. Muy rico. Tienen que quedar con las garras. No, estas son las que están crudas. Estas están cocidas y estas están crudas. Para que no me suele alguna cereza en la cara. Bueno, nena, agarrá de a una. No, matiste a la mano como... ¿Querés otra? No, me marché. Muy rica. Muy bien. Entonces, las vamos a estar haciendo. Se manchó mica ya. Perfecto. Muy bien. Pantalón blanco, ¿podés creer? Bueno, listo. Tenemos los panelistas que no merecemos. Esperemos que no te hayan prestado la ropa, que sea tuya. Le agradezco. Hoy la devolvés con una mancha. Perfecto. Mías, mías, mías. Bueno, Pepo, ¿cómo son las cerezas? Contale a la gente. Bueno, las cerezas son muy fáciles. Es básicamente azúcar, ron con azúcar. Lo diluimos bien y metemos las cerecitas adentro. Bueno. Este líquido que parece vino es la cocción del almíbar con las cerezas y el ron. O sea, ¿eso tiene mucho alcohol concentrado? No. No tanto, tiene un sabor impresionante. Y algún perfume. ¿De acuerdo? Exacto. Hay azúcar, está el jugo que largaron las cerezas y el ron, pero que el alcohol se va evaporando. ¿Agua se le pone? Sí, un poquito. Ah. Las cerezas van a ir con un saballón de espumante. Si nos hacemos los pinolis, decimos un saballón de champán. Bien. Mira, este 31 es un buen postre que pueden adelantar las cerezas, tenerlas hechas. Bocha de lado las cerezas con ese juguito, va bárbaro. Sí. Muy bien. Ahora, si por arriba cuando está presentado vas a la mesa y le pones un cucharón de saballón caliente de espumante, súper postre. Ah, buenísimo. ¡Qué locura! El pionono. Ah, el pionono no es postre. Es el pepo. Sí. El pionono es uno de nuestros platos salados. Sí. De acuerdo, no te equivoques. ¿Cómo se convocó? ¡Ay! Bueno, bien. Hagamos las cerezas. ¿Qué cantidad tenemos, Felipe? Ahí tenemos, papá. Si no saben las cantidades... ¿A dónde hay que ir? A mitf.com. ¡Muy bien! Vamos a agregar 400 de azúcar. 400 de azúcar. Sí. Ponemos 700 de ron. ¿Cuánto? 700 de ron. 700 de ron. Explota la pipita con eso. ¡Lola! ¡Vendé la tienda, Lola! Pará, pará. No van a secuestrar el auto, maestro. Acá hacen un kilo de cereza. Ah, es hacer menos, baja la gana. Les aclaro, esto no quiero mentir, la cantidad es bastante para un kilo, pero estas duran un año. En un franco, en la heladera, un año para ir, bueno, a no ser que lo invites a pochar un día a tu casa, ponga la cereza, sepa dónde están en la heladera, va y busca la cereza. Cereza, porque esta se usa mucho, ¿quieren que les muestre cómo se usa? Se llama tipo Key Royale. ¿Hay una copa de espumante? Atención. Sí, buscamos. Una copa de espumante. Atrás. Vamos espumando. Esta bontilla, yo no le tengo la fe, porque, pero bueno, la voy a tapar como el zorro. Muy bien. Y para que no se vea la marca. Perfecto. ¿Qué es lo que les paguen? Le ponemos una capa. No es de Ariel en su salsa. Exacto. No, frazadita. Perfecto. Cuidado, maestro. ¿La vas a hablear, no? Sí, no sé si esta marca se puede hablear, es lo que les digo. Si nunca hicieron esto, cierren los ojos cuando lo hagan, que no haya ningún chico, por favor. Y después que no haya ningún chico, adelante nadie. Claro. Lo voy a hacer adelante de la mesada por si hay un vidriecito que caiga, que no nos caiga en nuestro plato. Atención. Esto no está chequeado. No, la verdad que no. Yo te voy a grabar. Si, por el lado me pone listo mejor. ¿Es verdad que te casás, que toca el corcho? No, 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 no. Mire, acá está mejor que toca el corcho. A ver, Ariel. Me hago. ¡Sí! ¡Dale campeón! 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 Y ahora pasemos a la etapa dos. Estamos de fiesta. Sableamos el espumante. Se llama Sablear. Ya lo hacían desde la antigüedad. No es un invento, una locura que decís arruinás el champán. Esto tiene cinco kilos de presión. La botella si está caliente va a explotar. Es decir, la vas a golpear y va a romperse en la mitad y te vas a quedar con el culito de la botella y todos los vidrios intomables. Como tiene tanta presión, cuando golpeo rompe el vidrio, hay mucha presión y sale todo el vidrio hacia afuera. Lo tenemos por ahí. Ah, gracias Colombo. Es muy importante cuando la compras con herra de heladera. Tiene que estar muy fría y ves el lenguaje. El pico con el corcho. Perfecto. Es el pesico. Hay un sable que se llama para sablear. Hay un sable que lo inventaron para sablear botellas de espumante. Cuando uno va a la región de Reims, Pernet, que es la zona donde se hace el champán en Francia, vos ves en los negocios los sables, que hay antiguos, nuevos y demás. La idea del sableado entonces es, vos decís, pero no le va a quedar vidrio. No, con la presión que hay, bloom, salta todo. Si es peligroso en la mesa, por experiencia, cuando sableo, sirvo las copas, pum, 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 le pongo un papel arriba y elimino la botella. Ok. Porque después de sablear de tres, cuatro botellas de espumante, es un peligro esta botella. Lo digo porque al otro día, che, ¿cómo me corté acá, acá, acá? Bueno, ibas, agarraba la botella, servía. Y es un problema. Pipo, por favor, esta es una copa de champán, mignonette se llama. Y esta es la flauta. Hoy se vuelven a usar las abiertas, ¿no? Sí, se usan, se usan. Las que usaban nuestras abuelas. Pero me fascinó. ¿Ven? Las partes son retros. Se le pone esto. La que toma en papel. Me hizo acordar a Ricardo Ford que una vez en un boliche me invitó así y me puso una... Me puse la cerecita dentro del champán y me quedé como... Para él era cotidiano, para mí no tanto. Fue como un recuerdo. Te tomás una de estas y arrancás, ¿eh? Chicos, no lo traten mal a mi amigo. Te quiero, Ari. Gracias. Y ahora lo hacemos. Acá ya le dio el saborcito a la cereza, el kir. Pero, no el kir. La cereza está impregnada en el rumi, en el azúcar. Así que le cambia el sabor a la espumante. Pero le voy a poner un... Lo voy a bautizar con el almí... Con ese licor de cereza. Y ahí ahora podríamos decir que es como un kir royal. El kir royal clásico es con el licor de casis, arándanos. Es cortadito con el arándano. Este es un... ¿Qué es eso? Un cereza. Un cereza. Les recomiendo, por favor, no tomar, pero tampoco desperdiciar. Estoy en un acertito. ¿Qué hacemos ese día, entonces? Estoy en un acertijo. Porque, por un lado, no puedo tomarlo. Porque a esta hora, ¿quién va a tomar? Sí. Es ficción, maestro. Esto es la magia de la televisión. Y, por otro lado, si lo desperdiciamos, va a haber crítica. Yo voy a hacer algo más sincero y no les voy a mentir. Venga, abajo, vamos a cambiarlo. Apreta. Vamos. Aprete. No lo hagan en casa. Que no se vuelque. Esto es una dramatización. Chicos, yo estoy viendo que están haciendo fondo blanco, parece. No, es la magia de la televisión. ¿Cómo se te ocurre pensar eso, Tora? ¿Listo? ¿Está? No, no, no. ¡No! ¿Cómo hicieron eso? Un pa' más que esponja nueva. No va a pensar que lo tomamos, ¿eh? Lo lindo de esto es agarrar la cerecita. Le brillan los ojos, maestro. ¿Quién es carojo? Cuidado con el carojo. Si no vamos a tener un problema. Si no vamos a tener un problema, yo sabemos dónde viene. No sé por qué. Muchas gracias por haber estado hoy. Si quieres, páramos. Meta, noticia. Meta lo que quieras. ¡Chau! 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 Cortito, pero confundente. ¡Chau! 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 Voy a hacer un saballón con esto. Te capio el humor. Les digo que estas cerezas, ahora lo digo fuera de joda. Si las haces, las tenés en un frasco en la ladera. Cuando viene uno invitado, cada tanto, ponés la cerecita en la copita de espumante. ¿Te gusta la sidra? No sé, por ahí queda bien también. Sí. Ponéle la cerecita. Se disfruta mucho. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Y en este postre son un 10. Vamos a hacer lo siguiente. Atención. Azúcar. Ron o rum es lo mismo, depende del origen. Es alcohol de caña. Este no es aniejado, es blanco. Y acá, ¿qué tengo, Pepo? Ahí un poquitito de agua. El poquito de agua. Ari, si por esas casualidades, no me gusta Ron. ¿Se puede suplantar por otro alcohol? Sí, con Kirsch, que es alcohol de cerezas. Ah. Alguna bebida blanca, sin problema. Bien. Hay otros que las hacen con grapa. Bien. Este sería el destilado de uva, que es típico de Italia. Sin problema. Ron es lo mismo que rum. Ron y rum con H es lo mismo, depende del origen y el país. Una vez que tenemos esto. Esto que es para servicio de otra copa. ¿Quiere una copa usted, Don? Quiere repetir, maestro. No se me vaya a cortar, Mini, por favor. Un respiro. ¿Quiere un poquito? No, no. No, la verdad que tampoco voy a hacer, como me parece, de mal gusto. Perdóneme y le voy a pedir mil disculpas. Cuidado. Con... Ahí ya está. Cada uno tiene que... Media copa para mí. ...una referencia según la... Tamaño. Según el tamaño. Le gusta con mucho, poquito. Su organismo lo resiste tanto. Así queda más brut. Si le pongo un poquito más, es como tomar un espumante dulce. Ay, qué rico. Los deseos para sus hijos, su esposa, al Perú. ¿Va a volver a la casa? A todo. Muy bien. Hoy va a ser una mañana larga. Parece muy lindo. No te pierdas. Te fría los deseos. No te lo cruces al chino. Usted tiene todo su derecho de disfrutar. Disfrute tomándolo. Es de mala suerte no tomar, Mimi. Te espera atrás el chino. Ahí está. Y el que no apoye. Ahí va. Muy bien. Con el dedito para arriba. El dedito que... El dedito es muy finoli, ¿eh? Es como tomar el Five O'Clock Tea. ¿Cómo estaba rico? Riquísimo, Ari. ¿Quiere más? Y la cereza, ¿cómo hace el premio? Si quiere. No será le... ¡Epa! ¡Sin lengüenza! Bueno, vamos a hacer... Mirá, Pepo está ya tirado. Un programa estilipo. No te vas a cortar un dedo ahora. Bueno, empecemos. Pepo. Sí. ¿Cuánto tiempo de cocción? Cerezas están bien lavadas. Si las secamos, las ponemos acá. Si no las secan, no hay problema. Es obvio que no hay problema. Tiene que estar tibio. Vamos a entibiar. Primero, entibiamos. No tienen cabitos. Las lavamos. Una vez lavadas, le sacamos los cabitos. Le dejamos el carozo porque le da un montón de sabor. Sí. Por eso, acá a propósitos el carozo. Es lo que le da un sabor, una contundencia al sabor bárbaro. ¿Bárbaro? Aclarale a la gente que, bueno, te vas a volar el tío o la tía. Aclarale que va a perder la funda o la postiza. Bueno, muy bien. La textura. A ver, venga. Venga y cuente todo por usted, es el especialista. Las del año pasado no me gustaron. Y las de este año volvieron a estar como las del año anteaño. Bueno, es por algo muy importante. A ver, cuénteme. Bueno, yo cuando lo investigamos, cuando lo hicimos, los agarramos, le sacamos el cabito y la primera vez las puse así como lo estamos haciendo ahora. Con la misma cantidad de azúcar y demás. Ahora me dijeron, uy, es un montón de azúcar, ¿qué sé yo? Bueno, le bajo el azúcar. Le bajé el azúcar y cambió el gusto totalmente. Que otra cosa diferente. Son mucho más astringentes, tienen sabor, pero es como que tenés que... Muy alcohólicas, aparte. Muy alcohólicas. La versión 2. Esta es la versión que nos gusta a nosotros en mi casa y a todos mis amigos coinciden que... Perfecto. Che, ¿cuándo hacemos la del año anterior? Claro, claro. Lo que nos dijeron la mayoría es no prueben más, no practiquen más. Claro, queda esa. Hagan la otra. Y después, algo que también es importante es solamente sacarle el cabito y no sacarle el carozo. Aparte del gusto, como dijiste, Pa, si las cortás o le sacás el carozo, después cambia la textura y no quedan crocantes. Quedan paposas. Quedan paposas. Perfecto. Bien, ¿cuánto las vamos a cocinar? Primero hacen el almíbar. Bien. Primero yo las puse ahí, pero en sus casas. Agarran, ponen el azúcar, el rum, el agua, lo llevan hasta que se entibie. Cuando están tibios, ya se funde el azúcar, agregan las cerezas. El tiempo las entibias de vuelta y las sacás. Que no rompa arbor, porque acá hay un montón de alcohol. Se prende fuego y tenés una llamarada enorme. Es muy importante hacer la cocina entonces en ese momento. Estar atento ahí, paradito. Sí, claro. Esto es para no irse. Esto no es que las pones hora vuelo. Aparte, depende la cantidad que hagas. Vas a estar cinco minutos. Claro. El tema es que ¿cuánto tiempo tenemos de estas hechas en el frasco? ¿Y esas están? ¿Ves? Tres semanas. Tres semanas. No es hacerlas y comerlas a la noche. Esto todo es que queden en el líquido, macerándose y demás. Ya están. Se entibió, se enfría afuera. Las enfrían, las ponen en un recipiente y punto. Si no, en un frasco. Lo hierven el frasco, le ponen agua hirviendo, o en una cacerola con agua hirviendo, ponen el frasco y la tapa un ratito. Retiran con una pinza, lo dan vuelta sobre una mesada que le tiran con un pulverizador alcohol. A la tapita le ponen un poco de alcohol y entonces ahí vuelcan el líquido con las cerezas que queden cubiertas. Lo tapan, lo dan vuelta. Cuidado que ese frasco va a quemar y después lo dejan enfriar y guardan. Yo prefiero que las guarden en la heladera. Y eso te dura todo el año y no hay ningún drama de nada. Bien. Si le metes los garfios adentro, sonaste, lo llenas de hongos, bacterias, se van a formar todos hongos en la supermería. Perfecto. Siempre con una cuchara limpia que no chupaste antes. Claro. Sacás con una cuchara, con una pinza, con algún instrumento no madera, que sea en acero y que esté limpio. Bien. ¿De acuerdo? ¿Guardar como? Bien, perfecto. Buen dato. Bueno, ¿hago el postre? Por favor, maestro. Si puedo, hago el postre. A ver, vamos a empezar así. Vamos a colocar. Estaría bueno estar cocinando acá, tomando un poquito de... ¿Usted quiere una copita también? No, maestro, como usted diga, no, pero... Por favor, no le dimos a nuestro amigo, no le dimos a nuestros amigos, pero no quiero que Mika... Después patinar un poco la lengua. Mika, sin haber tomado, ya se machó toda, no quisiera... Y me dijeron que Nico no es de tomar, así que... Pero puedo ser una excepción cuando quieras. Oh, se te va a trabar la ley. Bien, compañero, si no tomen por mí, compáñenme. No, no tomo por vos, amiga. Ahí va, tranquila. Qué buena compañera. Bueno, miren, vamos a hacer un sabayón. Yemas. Yemas de huevo, azúcar. Sí. ¿El espumante? El espumante, la cereza, las tenés listas, así que no hay problema. Vamos a poner... Tenemos heladito, Pepo va a ir poniendo helado y yo hago el sabayón. Bien. Lo único que hay que hacer es el sabayón. Mi recomendación al que hace el sabayón es no haber tomado hasta el momento de hacer el sabayón porque normalmente no sale nada y lo bueno es que los invitados igual no entienden nada. Claro. Y si le das todo un huevo revuelto arriba, buenísimo. Como... Así que bueno. Pero si no me entienden nada. Se nota la mano, sí, sí, todo bien, listo. Así que no se hagan demasiado problemas. Bien. Recomendación, no tomar mucho. Los que tienen esas máquinas que mezclan y a la vez calientan, se aparon. Claro. Vieron que están de moda. Resuelven todo, ¿no? Esa maquinita que calienta la batidora y a la vez incorpora aire, metes todo, ponés 80 grados, ¡pum! Se hace solo. Claro. Bueno. Ari, una duda. Recién cuando nos hableaste dijiste la botella se osí fría. Para hacer el sabayón, ¿tiene que estar fría o es indiferente si es caliente el champán? No, acá no importa. No importa porque esto se va a calentar. Entonces, si empezás de 2 grados o empezás de 15, el tiempo. Muy interesante la pregunta, Nicolás. Y claro, porque a lo mejor si la hacías caliente salía más rápido con el champán caliente. Gente se pregunta en la casa. ¿O no? ¿Por qué buscás complicidad? No involucre gente. Arrastra la marca. Ay, Dios. Ay, yo sé que todavía no tomamos. Muy bien, ahí vamos. Es como un contra de esto. No, esto lo que digo en serio es, el que toma no maneja. Obvio. Y más en las fiestas, tiene que haber alguno en la familia y uno mismo exigir. Y si no, si vos sos el anfitrión en tu casa y viste que tomaron, no los dejes subir al auto. ¿Sabés lo que hago yo? Decirlo, loco, se quedan y chao. Se quedan todos, todos en la casa a dormir. Bolchones por todos lados. Bueno, en esta ocasión, no. Ya vamos a andar ahí. Yo voy a tener casa, Mico. Gracias, maestro. Siempre, siempre se quedan en casa. No vuelven. Desconfío un poco del mínimo, se estaba riendo antes de traer la cosa. Le puso mucho. Tengo miedo que termine muy mal esto. No va a desperdiciar eso. Dale, Javi, fondo. Salude a todos los que nos están viendo. Felicidades para todos. Chin, chin. Muchas felicidades para todos, maestro. Felicidades para usted. Felicidades. Pásela bien. Metele, metele que le gusta. Foto blanco, Javi. Que la luz lo guíe. No seas blandito, no. No seas blandito, no. Foto. Foto. Foto blanco, Javi. De visiones. Vos podés, vos podés. El locutor va atrás de cámara. Tampoco, disfrútelo, disfrútelo. Yo, uno, lo que le pasa es que quiere llegar a la cereza. Sí. Como decir, quiero comer esa cerecita. Ya le pegó. En tres cuotas le pegó. Muy bien. Viste que el color, mientras tanto, vato sobre el fuego. Si esto hierve, lo arruinamos. Se coagula la yema. Quiero hacer un buen espumado. Quiero que esté bien caliente para servirlo. Que sea seguro para consumir por las yemas. Ahí está. ¿Y qué tal? Perdimos al locutor. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Ya no puede hablar, chicos. Bueno, bien. Se imagina si hubiera que hacer otro programa o algo así. Una locura, ¿no? ¿Vos solés tomar, Javi, digamos, así estos tragos? No tomo mucho, pero aguanto. ¿Miren cuánto tomo? Miren, lo único que le pide, Javi, mirame a los ojos. La última experiencia, nos hicimos muy amigos, la última experiencia no fue buena. No digas nada. No empeces con tus comentarios ahora. No, no, está bien. No empeces con los comentarios, pueden ser mal tomados. Algunos siempre hay un mal pensado que está esperando para... Está feliz, Javi, ya, ¿viste? ¿Pero qué, se empieza a zarpar ahora con los comentarios? Yo no diría ni que lo mira usted, porque si no empieza a decir coña a las chicas o nada. Chicos, perdimos al locutor, está tentado. No, maestro. No, no, no. Se le pegó. No, no, no. Se le pegó. 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 Estás bordo, Javi. Ya se olvidó hasta de los mensajes de la gente que escribe. Bajaron tres minutos. ¿Le dijiste? No, no. Yo soy muy peligroso. Si tiene. A ver, si usted es un hombre... Córteme el micrófono. ¿Ves la primera vez que lo voy a decir? Córteme, corte el micrófono. No, ahí está. No, si realmente se la banca... No. Vaya y diga lo que tiene que decir. No, 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 no. Yo no creo que se la banque, chico. ¿En ese estado va a poder leer los mensajitos de la gente? Quédate tranquila. ¿Hay mensajitos? ¿Hay mensajitos? ¿Así no te estás, ¿sabes qué? Así apoyado. No se salva a nadie, ¿eh? Dice que el WhatsApp arde. Está el número en pantalla. La gente está escribiendo. Trae de otra compa a Javi. Javi, te estamos pidiendo que leas los mensajes, Javi. No, que no, vamos todos. Y aparte lee los mensajes, como vieron. No te dabas autobombo para vos. No, no pasa nada. Hay un montón de mensajes. Después leemos, después leemos. Miren esto, che. Hice directamente un amú, querido. Sí. No lo quiero. ¿Les gusta o no? Sí. Pensaba yo. ¿Ven que está caliente, no? Sí. Bien. Ahora vamos a degustar un postre rico, típico del 31 de fin de año. Esto es las cerezas, el heladito, todo es muy típico. Ari, si lo haces a fin de año del 31, ¿el saballón cuánto tiempo antes lo podés hacer? No, no, a la minuta. En el momento. Y porque esto, la gracia de hoy es que esté caliente el saballón, frío el helado. Claro. Las cerezas crocantes jugó, es una combinación jugosa. Cuando comas tenés muchas sensaciones distintas. O sea, el cocinero tiene que sacrificar un ratito de la mesa para ir a prepararlo. Exacto. El otro día teníamos una discusión en Fuera de Joda y decían que el saballón es lo mismo que el zamballón. O sea, el helado. Yo decía que no, Ari, yo decía que no. Pero con eso te hacés tipo la misma receta. Vos decís zamballón o saballón. Saballón. Gracias. Mentira. Nosotros somos zamballón. O de barrio también. Tora, somos del mismo team. Zamballón, zamballón. Los de Lamba decimos zamballón. Ah, pero ahora no de tu equipo. Zamballón, bueno. La receta no es la misma. ¿De dónde sos, Tora? Chicos. La receta es la misma, cambian nombre. Sí, es la forma de decir. Es la forma como se pronuncia. Es lo mismo. Zamballón, saballón. ¿Vieron que hay zamballón, zamballón, más oscuros, menos oscuros? Porque normalmente se hace con qué? Con el huevo. Sí, la yema está, pero este está con espumante que es color blanco. Claro. Amarillito, blanco. Los otros son con vinos generosos que son colores más oscuros. Ah, no, mirá ese huevo. Miren. Increíble. Caliente, arriba del helado. Creo que es eso. Nunca mirá el otro de eso. Lo vamos a llevar. ¿Quién quiere? No. No. A Daniela no le pongo por el espumante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto un poquito vas a poder comer. Porque, bueno, mejor no hago lío. Te preparamos las cerezas que no están con el alcohol y el heladito. Un buen tip para los nenes en casa y que quieran comer también en la mesa. Sí, bueno, un poquito. Si les gusta el zamballón tampoco. A dormir temprano. Sí. No pasa nada. No nos volvamos exagerados que ahí es donde arruinamos todo, muchachos. Aparte de una cucharadita se puede. Sí. No pasa nada. Los lagos es lo que podés mojar. No, no pasa nada. Una cosa es que comas un postre así, no. Maestro. Te gustó, te gustó. Es un postre, lo denominaría sensual. Mirá. Para una conquista morosa. Sí, para una cita. Me llamó su médico, me dijo un poquito le puedo comer. ¡Qué bueno! Gracias. ¿Y si esta semana? ¿Y si esta semana te toca a vos? Es un postre en serio. ¿Vos a Javi le pegó? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya no cabe. El otro por ahí le puse un postre. Los galletitos colorados tiene. Gracias. Bueno, a ver, prueben, 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 prueben. Prueben, 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 mezclando, eh. Cuidado, acuérdense que la cerecita tenía su... Vieron que el saballón es como bloom. Este es para levante. Este es un postre levante. Nunca lo había probado, tremendo. ¿Te gusta? Muy rico. Bueno, muy bien. Espero que la primera vez... Y si, togarí. Espectacular. Sea bueno. Muy rico. Una cosa de locos. Entre fríos. El cordón, oh. ¿Te lo imaginás en un 31 de la noche esto después de brindar? Chicos, es una locura. Es como... Miren lo que es esto. Pero vieron cómo quedó, ¿no? Es que quedó rico. El frío con el calor... Esa es la idea del postre. Es espectacular. Bueno, el que no tenía las cerezas hechas, puede agarrar las cerezas, poner un poquitito de azúcar apenas, ponen las cerezas, le tiran azúcar por arriba, un poquito del ron, las calientan, pum, 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 pum. Un flambeado. Las retiran, flambearlas, las retiran, las ponen arriba del helado más el saballón y queda muy rico también. Tremendo. Buena idea también. Bueno, yo creo que pasado el postre vamos a entrar a tratar de encarrilarnos y empezar a navegar más tranquilos. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bien. ¿No es normal? Es una bomba, toma. A ver, voy a tratar de acordarme cómo se hace un pionono. Cosa... A ver, empecemos por aquí. Pepo también. Vamos a... No, Pepo peor. Pepo. Pepo. Vamos a colocar... Arrollado. Ah, listo. Vamos a hacer entonces, lo que me corrige Felipe, vamos a hacer un arrollado. Viene pionono, después del pionono, arrollado, y después, vainillas, y después, se lo va a... Muy bien. Exámenes aprobados. Está más picado que tobillo en verano. ¿Qué estamos diciendo? El pionono. El pionono. El pionono es... Se apoya la batidora. El pionono. El pionono. Pionono. Dijo cuatro veces pionono. Les dije la palabra pionono, no me acuerdo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Decila, decila. El pionono. ¡Cuidado con el tío! No es lo que hago hoy. Hoy voy a hacer un arrollado. La diferencia es, el primero que nombré, ¿se acuerdan cuál es? El pionono. Gracias. El pionono tiene 15 gramos de harina por huevo. El arrollado tiene 20 gramos de harina por huevo. Queda más durito, no tan frágil. Entonces voy a hacer arrollado. Bien. Muy bien. Perfecto. Piensa que necesitas. Digamos un volantazo. La primera vez que le dan agua. Así es. En todos estos meses. Y de hidratarse. No, a mí no me preocupa tanto Ari, sino Javi. Sí, no, Javi. Se te empezaron a poner colorado los cachetes, Javi. Recuerden, y eso no lo está haciendo hoy, agua, dos, una de vino. Dos de agua, una de vino. Dos de agua, una de vino. Y no, en serio, no tomen mucho, va a ser re mal. ¿Se me pasa algún ingrediente o algo? ¿Dónde lo puedo encontrar? En mitelefe.com. ¡Claro! ¿Qué le pasa, Javier? Cos, acá hay una mesa seria. A ver, me lees unos mensajes. Hoy lees mensajes, en serio. A ver, leete mensajes. Hola Ariel, te sigo desde el principio, te mando... Perdón, perdón. Agarró el teléfono al revés. No, no, teníamos mucho... Tenía el teléfono al revés. No, no, teníamos mucho... Era el revés, chicos. Hola Ariel, te veo todas las mañanas desde Mariano Moreno, provincia de Neuquén, un pueblo chiquito. Me enseñan a cocinar cada día. Muchas felicidades para todos, Dori y familia. ¿Por qué? ¿Dori? Dori. Un beso, Dori. Dori, Mariano. No, claro, le he entrecortado. Te vas a jugar. Tiene alguno... Te vemos siempre, Ariel. Ese fue el programa muy entretenido, pero no lo firmó. Mal mensaje. Ah, Fernando, Fernando. Y Mónica de Saavedra, un pueblito a 60 kilómetros de Partillar en Ruta 33. Hola, hola, Leti. Leti, escúchame, ¿podrías venir a buscar a Javi? A un paquete, un paquete. A un paquetito. Hola, soy Graciela de Malvinas, Argentina. Con mi paciente, Rosita, los vemos siempre. Saludos a Felipe. A Felipe, se la vente. Muy bien. Bueno, no hay ninguno para las chicas de Gran Hermano, algo que pueda gustar. Para Mica, eso no es uno. Tora, Dani, son lo mejor. Son a veces me tiran. Engalanan el programa. ¿Qué? Hacen brillar cada día con sus comentarios. Está medio tragado. Pará, y de Nico y Mica. Ponenle play. Nico y Mica. Aunque sea un mensaje de mi pueblo, tiene que llegar. ¿Ascención? No. No, Javier. ¿Verdad que estoy escroleando para arriba ahí? No. De 20, 22 ahí. Si, Tedo está quieto. Javi. Bueno. Sigamos, maestro. Volvamos. No, no hay ninguno para Mica y Nico. Acá hay uno, acá hay uno. Qué rápido. Emotiva la despedida de Mica y Nico. ¿Qué despedida? Pero bueno, las cosas son así. Cuando se cierra una puerta, se abre mucho más. No hay ninguno de algún amigo allá de Retiro. No hay ninguno de algún amigo allá de Retiro. ¿La tenía que buscar? ¿La tenía que buscar? Cuidado. No me haga eso, no me haga eso. Fíjese si hay algún Guillermo. Guillermo, sí, escribió. ¿Qué dice Guillermo? Dice, no lea mi mensaje, Guillermo. Bien, ok. Perfecto. Bueno, vamos. Azúcar. Arrollado. ¿Podemos hacer el arrollado? Déjenme trabajar. Sí. Muy bien. El arrollado. ¿Vieron qué bien que Felipe no está con cara a la... Él hizo bien, está como hace lo que quiera. Yo no me pienso preocupar. Vamos a tomar más seguido. Dale, Felipe. Bueno, lo hizo muy bien. Bueno, empecemos. Voy a hacer un arrollado. Muchachos, para hacer el arrollado. Tengo huevos, azúcar y un poquito de miel. 5 gramos de miel por huevo, 20 gramos de azúcar por huevo. Ok. Si tengo 4 huevos, serán 80 de azúcar y acá serán 20 de miel. Sí. Empezamos a mezclar. Mi bowl es metálico, puede ir sobre el fuego. Si ustedes tienen una batidora, después que es plástica, no la pongan acá, van a tener un problema. Entonces ponen primero los huevos con el azúcar, la miel, en un recipiente que resista el fuego. Lo calientan, también lo podríamos hacer a baño María. Ahora, calentamos, sentimos que el azúcar se fundió y en el momento que siento que el azúcar se funde, entonces voy a empezar a batir. Esto es para que puedan incorporar mucha cantidad de aire. Vamos a hacer un sándwich de pionono, inspirados en que el pionono muchas veces, en algunos postres argentinos, ¿qué es lo que le hacemos? Cuando lo presentamos, lo quemamos por arriba. Vamos a quemar esta torta de pionono por arriba, siendo salada. ¿De acuerdo? Buenísimo. Entonces, vamos ahí, este lo que voy a armar tiene jamón, palmitos, huevos duros, pollo, porroncitos, apio, queda muy muy rico. Primera parte, ¿cómo hacemos el arrollado? Huevos, azúcar y miel, comenzamos a batirlo. Perfecto. Ya preparamos harina, la tamizamos. Podemos tamizarla previamente, no dos días antes o tres días, porque lo que le pasa a la harina es que si hay humedad, pueden haber grumitos. La idea es airearla en el momento de utilizarla. Ari, ahí va. Resulta, ahí puede ser harina tres ceros o si o si sale solo con la cuatro. ¿Mica? En mitelefe.com tenés absolutamente poco. Pero si a la señora doña Rosa se le cortó la internet allá en el Chaco, ¿qué hacen? El imperetable chaqueño no hay señal hoy. No va a poder hacer la receta porque todo tiene las proporciones y las medidas. Ah, bueno, pero si quiero safar. Sí, bueno, podés usar tres ceros, pero normalmente para pastelería usamos harina blanca cuatro ceros. Siempre cuatro ceros. No es que no va a salir, no va a ser tan liviano y tan rico. Y el color de la miga no va a ser tan agradable. Bien. Cambia bastante. Recuerden que también comemos por los ojos. Bien, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer los rellenos del pionono mientras tanto. Vamos a traer unos bols. Jamón. El jamón lo vamos a cicelar. Muy bien. ¿Qué cicelar, Ari? Cicelar es cortar finito. Esto que voy a hacer, cicelar sería cortar lechugas, normalmente es para hojas, como si fuera una juliana. Podés envolver y corto así, mirá. Tiras finas. ¿Ves? Y con el dedo para adentro. También puedo cortar nuevamente, así mis tiras no son tan largas. Bien. Uñas de gato. ¿De acuerdo? Y ahí ya, tiritas más cortas. El dedo siempre para adentro, no la parte de la... Las uñas no se le muestran nunca al cuchillo. Mira como cicelar. Uñas de gato. Y nunca despegas la punta, ¿no? De la cuchilla. César Cicela. Esto es la... Bueno, en este caso, no es que no puedo decir que nunca despego la punta, no para cicelar nunca. Pero si tendría... Si yo tengo que cortar un producto muy alto, una cebolla, tendría que tener un cuchillo larguísimo para no despegar la punta y sería incómodo levantar mucho. Entonces, en ese caso, sí, levanto el cuchillo y voy de adelante hacia atrás con el corte. Bien. El cuchillo no aplasta. Siempre corta, o para adelante o para atrás como un péndulo. Se va deslizando, ¿ven? Cuando yo corto una hierba y veo que mi tabla está toda manchada de verde, quiere decir que macha qué. Se va a manchar algo de verde, pero no en demasiado. O si veo que pico el perejil y veo que hay jugo, lo hice pomada. No estuvo bien hecho porque se trata de cortar. Bien. Vamos a... ¿Cortar no aplastar? Siempre recordemos que los cuchillos tienen que estar súper afilados. Perfecto. Cuando un cuchillo está afilado, es muy seguro. Cuando no está afilado, tenemos el problema de que machaca los productos, que tenés que hacer fuerza para cortar y ahí es cuando realmente es peligroso porque te terminás cortando. Bien. ¡Arriba, muchachito! Vamos, sí. Vamos. A ver, primer relleno para nuestra torta. ¿Sí? Jamón. Sí. Lechuga. Lechuga. Esto le da una untuosidad espectacular. Es la mantecosa. Palmitos. ¡Ay, qué rico! Muy bien, Pepito. Gracias por haber vendido el estéreo del auto. Gracias. Palmitos, huevos duros. ¡Huevitos! Están rayados, ¿ven? Sí. ¿Les gusta esta combinación? Sí, maestro. Para esta cantidad, una, dos, tres. Voy a estar bien, creo. Es mayo eso, Arriba. ¡Mayonesa! ¡Bailala, Javi! ¡Mayonesa! 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 ¡Ella me bate como haciendo mayonesa! ¿La saben bailar las de gran hermano? ¡Eso! ¡Pronta la cabeza! ¡Sí! ¡Mayonesa! ¡Sería bueno una competencia de mayonesa! ¡Tora Dani contra Nico Mika! ¡Sí! ¡Es la mayonesa bailando la mayonesa! ¡Ay, no pierdo! ¡Ella, yo bailo bien! ¡Mayonesa challenge! Sé bailar, tengo la corno. Ah, sí, a ver cómo se baila la mayonesa. A ver, todo. ¡Sí, adelante! ¡Ya me bate como haciendo mayonesa! ¡Todo lo que harías pensado! ¡Se me subió pronto a la cabeza! ¡La bomba se mete, le mete mucho entusiasmo! ¡Sí, está bien! ¡Bien! ¿Le puse sal? ¡Eh, serio que sí! Bueno, le pregunto a Javi. ¡Puesto que le pregunto a mí! ¡Le pegaron un balazo! Bien, vamos a mezclar, tenemos que formar una pasta. Pongo la cantidad de mayonesa, upá, para que quede mezcladito. Ahí va. ¿Qué se toma en las fiestas, digamos? ¿Viste que cada uno tiene su bebida? ¡Sidra! ¡Ananafis! Hay casas que son fanáticos de la sidra. Muchos les gusta la sidra. ¿A la hora de comer, decís o...? No, en el brindis. Ah, no, en el brindis, yo decía. En el brindis, la sidra. Para la comida... ¡Agua! ¡Ananafis! La bebida de fresa. El totín, otros vino blanco, otros dicen día de fiesta, vamos a tomar espumante del principio al final, no hay otra bebida. Lo que pasa es que en la familia hay mucha gente que el espumante no lo banca. A mí no me gusta. En las familias en general, mucha gente... Se me sube rápido la burbuja en la cabeza. A ver, acá la idea de las fiestas es, ¿qué querés tomar? Claro. ¿Vos qué querés tomar? Yo vino. Tráetelo, Mica. ¿Qué querés tomar? Sidra. Tráetela. Y ya está, y cada una toma lo que quiere. Problema resuelto, chicos. No, porque después puedo cambiar. Ah, pero después otro toma de tu sidra o de tu vino tinto y se compara. Después intercambia, lo haces a la canasta. Exacto. Muy bien. No se ve sin cerveza. Sí. Bueno, vos mezclás. Vos tomás vino, después tomás otra cosa. Y después te tomás el de tu compañero. Te llevo un vino cada vez. A ver. Obvio. Primer relleno. A ver. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Increíble. Sí. Esto tiene o tiene que ser sabroso. Si no está sabroso, condimentalo. Bien. Resiste unas gotitas de salsa picante. No le voy a poner así, no hay problema con nadie. Ok. Esto lo hicimos nosotros. Morrón asado. Morroncitos asados. ¿Los ven? Sí. El horno, cuando se quema la piel un poco, que ves que está quemada por alguno de los lugares, bolsita plástica, cerrás la bolsita, a los 10, 15, 20 minutos vas, largó el jugo y la piel está arrugada, se desprende. Pero Ari, ¿el morrón lo pones con algún papel o solo así? La rejilla del horno, acá, horno fuerte, los morrones. Si no querés ensuciar el horno, una bandeja abajo para que gotee ahí. Cuando el morrón está quemado, caliente, agarrás una bolsita plástica o un paño y los tapás, pero una bolsita plástica adentro, cerrás la bolsita, la dejás 20 minutos, cuando están fríos, abrís, se van a pelar solos. Mínimo o máximo? Máximo, horno caliente. Con la semilla del morrón, ¿viste qué difícil? La sacás antes, lavamos el morrón. No, 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 el morrón entero si no, no se va a pelar, no se va a poder pelar. El vapor de adentro. Cuando está listo, agarrás, lo pelás, sacás el pedúnculo, el donde está agarrado a la planta, el cabito, cortás a la mitad y con una cuchara le sacás la semilla. ¡Claro! Perfecto. ¿De acuerdo? Excelente. Hermoso. Creo que lo hemos entendido todos. Muy bien. ¡Clarísimo! Experto en morrones. Exacto, aparte estoy haciendo un esfuerzo impresionante para... Sin precedentes la cocina hoy, ¿eh? Para hablar de corrido. Claro. Felipe también, ven que está haciendo un esfuerzo. Felipe está callado. Está muy callado. Se está replanteando la vida, me parece. Verificando. Extraña, ¿la vamos a llamar a Yano hoy en vivo o no? No, hoy es muy temprano allá. No, muy tarde. Es muy tarde allá. ¡Oh, oh, oh! ¿Con quién habla? El otro que está muy tranquilo también es el mini. Sí, el mini. El mini está adormecido. El mini me parece que necesita otra. Un titán adormecido. Chicos, pollo hervido o lo que sobró del pollo al horno. Bien. O te haces unas supremas, las hervís. Morroncitos. O las envolvés en un papelito o nada, en una asadera, al horno y las cocinas. Bien. Este está hervido en un poquito de caldo. Sí, perfecto. Una vez que está, lo desmenuzo. Le pongo morrón. Le voy a poner... Zanahoria. Zanahoria rallada fina. Apio picadito. Le da mucho frescor al relleno. Una, dos, tres y media. Y media. Vemos, si hace falta agregamos. Un poquito de sal para esta. Pimienta. Mezclamos. Cuidado con... No se me vaya a caer con ese cuchillo. Muy bien. Perfecto. Bien. Ah, la máquina estaba prendida. Sí, Ari. ¿Está todo bien? Muy bien. Está 500 grados. No, era esto lo que queríamos. Miren. ¡Ah! ¿Ven? Este es el punto letra. Es el punto... ¿Lo hago en la máquina? Vamos a no trabajar. Me parece bien. Miren, les voy a mostrar una técnica. Normalmente... Normalmente los secos los incorporo con movimiento envolvente. En este arrollado nos permite... Está tamizada. Está tamizada. Está tamizada. Me permite hacer lo siguiente. Harina. A ver. Muy bien. Cuatro ceros. Prendo, pongo la máquina no a velocidad máxima. Y progreso despacio. ¿Para que no ha dado grumos, Ari? No, va a quedar impecable. Ay, ay, ay. Pero si yo bato mucho acá... Ven que no quedó nada, ¿no? Si bato mucho, lo único que hago es esto. Apago la máquina un segundo. Limpio el borde. Sí. Que es donde se puede adherir porque puede estar húmedo. Limpio el borde. Y ahí cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí está. Y como paró, la aprendí de nuevo doce. Era lo que quería. Doce vueltas. No, no lo sobrebatan porque si no se baja y pierde todo el aire. La harina termina siendo pesada y empezamos a tener problemas. ¿Se ve? Perfecto, maestro. Textura, todo bien. Sacamos el excedente. Señores, una placa con papel manteca y manteca arriba. Está enmantecado el papel manteca. Bien. Si le pones harina, lo arruinamos. ¿Ok? No le pongas harina. Ahora, vamos a distribuir... Si les... ¡Mira, maestro! Creo que era dentro, pero no te voy a juzgar porque no cocino. Como no soy cocinero, no pino. Estamos haciendo lo que podemos. Eh, no. Ahí está. Montonazo. Sí. Hoy te convertís en pionón, ¿no? Arrollado, Javier. Arrollado, Javier. Bueno. No me confundas. Bueno, pero es que la misma... Javiercito. Javiercito. Javiercito en otro programa hoy. Perdón, chico. Javín. Javín. No, y ahora Javi le agarró sueños. Héctor. Pasó por todos los estados. No, no, no. ¿Para que no terminemos? Esto no lo tenemos que trabajar mucho. Lo extendemos, tratemos de hacerlo. No podemos estar una hora como masajeándolo, llevando de un lugar a... Ah, no. ¿Eh? Porque vas, cada vez que hago esto, pierdo aire. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de un buen arrollado? Que quede espumoso. Claro. Que sea una amiga ligera. Que cuando lo coman, se deshagan la boca ese pionono o este arrollado. Para la técnica es la misma. Esto de extender es la misma. Nada más que esto tiene un poquito más de estructura. ¿Por qué? Porque tiene un poco más de harina que el pionono. Si hago un bizcochuelo, tiene un poco más de harina aún. ¿Sí? Yo acá, ¿cuánto había puesto? 20 gramos de harina por huevo. En un bizcochuelo pongo 30. Y en el pionono, 15. 15. Bien. Es una espuma directamente. Por eso es tan rico nuestro pionono. El eje. El as del fratacho. Ahí está. Bien. Chicos. Chicos. Fundamental. Parece algo tonto, pero se carboniza si queda la masa finita en el borde. Mi borde de esta placa es a 45 grados. ¿Se ve? Sí. ¿Vieron? Sí. Bueno, esa es la altura. Me sirvió para darle la altura al pionono. Minia, ¿cuánto tenés el horno? 90, Aris. No, esto es urgente al horno. No podemos irnos y después ponerlo. Ah, ¿vamos con este? Bueno, el horno como el de tu casa. ¿Cuánto tiempo? Suerte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto, Aris? Más o menos va a tardar 7, 8. Lo voy a poner. Esto depende mucho del horno. Lo que sí, el horno está caliente. Y esto es importante porque si tengo el horno bajo se va a secar. Bien. Y un arrollado, ¿qué tiene que pasar? Lo podemos, le tenemos que poder enrollar. Claro. Si no lo puedo enrollar y se quiebra porque está seco, no me sirve. Bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Ahí está. Conectamos. Atención. Bien. Este es el pionono que hicimos. Tengo uno adelantado. Después sale este y se los muestro. Después vamos a ver que este está igual en un ratito. Bien. Yo mientras aprovecho para armar mi torta. Miren, tengo una, esto se llama un marco, un molde. Puedo usar una lata que le saco, ¿vieron las de dulce? Sí, claro. Puedo sacarle la parte de arriba y la de abajo y tengo ya un molde para hacerlo redondo. Voy a cortar, marco la forma. Hoy voy a hacerlo de esta manera. Mira, te alcanza para tres perfecto. Exacto. Gusto. Merci, Felipe. Ahí va. No corto, apollo y corto, no arrastro porque lo rompo seguro. Es decir, tac, un quinto. Si no, lo van a romper. Buen tipo. ¿Se ve? Ahí va. Bueno, estos cositos los pones al costado y te los vas comiendo. Sí, los vas comiendo. Dulce de leche. Por ejemplo. ¿Por qué no? Es la misma masa. Esta masa es dulzona, resiste dulce y salado el relleno. Es como una esponja, digo, se ve acá. ¿Vieron? Es muy rica. Exacto. Por eso antes les decía, no de fanático, que realmente estos cuando son caseros son demasiado ricos y son muy, muy, muy delicados. Por eso es que decís, pero ¿por qué cuando los compro son más firmes, más secos? Y porque este no es posible comercializarlo directamente. Se arruina inmediatamente. Claro. Vamos a armarlo. Miren. Qué bien. Una capa del relleno uno. El relleno uno, cada uno, el que es más pesado lo ponemos abajo. Yo creo que voy a poner este abajo. ¿El de pollo es? El de pollo. El pollo está desmenuzado. También para que cuando lo cortemos es pollo, morrón. Qué rico. Zanahoria. Zanahoria, un producto que no puede faltar, que no es tanto, pero lo hace que sea muy fresco, es el apio que le pusimos. Bien. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno. Si no te acordás la receta, ¿qué hacemos? Entramos a dónde, Mika? A mitelefe.com. ¡Oh, tío! Tiene la receta de Mika Cabecea. ¡Qué amague! ¡Qué amague! ¿Cómo estaba tomando agua? Cabecea. No, estaba tomando agua. Muy bien. Tiene la receta de Mika Cabecea. Ahí va. Tenemos la gente que vende... ¿Qué? ¿Que vende qué? Lo conseguimos. ¿Cómo se llama? Muebles para jardín. ¿Podrían traer una reposera para mí? ¡Ay, qué lindo! ¿Te pegó el sueño? Sería genial. No, estoy bien. Tampoco, chicos. Tomamos media copita de algo. A ver, pero estamos... Muy bien. La cereza estaba concentrada. Este es el primer pisito. ¿Les gusta? Excelente. Voy a poner un poquito más. Increíble. Ahí está. Desde ya que este mismo relleno es el que puede rellenar unos tomates. ¡Claro! Sin problema. Una capa de relleno. Sí, una buena capa. Sí, sí, una buena capa. Ahí va. Ahí está. Otra capita más de Pionono, que es arrollado, no es Pionono. Exacto. Ahí se la banca más. Lo bueno es que no la untás con mayonesa cada capa porque ya está la mayonesa en el relleno. Claro, claro. Esto, el relleno, si no, es demasiado. Claro. Ya le da la humedad al propio relleno. Esta es la de palmitos. La lechuga le queda muy bien, insisto. Con eso, porque mucha gente por ahí le tiene idea, pero queda muy bueno. Ahí. La lechuga, palmitos, el apio, la mayonesa. Huevo duro, jamón. Bien fresco. La lechuga la mantecosa, ¿no? Sí, señor. Me gusta. Muy bien. Bueno, es la altura que elegí en mi molde. Sí. ¿De acuerdo? Perfecto, maestro. Ahí está. Lo que usted diga. Perfecto. Espectacular. Le vamos. ¿Cuántas personas comen de ahí, más o menos? ¿Cuánto calculás? Felipe. Depende del hambre que tengas. Muy bien, gracias. Si lo usas para una entradita, puede ser para varios. Para ocho personas es una buena entrada. Ok. Ah, bastante rinde mal. Claro, para qué pregunto. Y bueno, sí. Está picado el asunto. El trago no va para otro lado. Perdón, Felipe. Ah, digo, si te respondes solo. No. Es final. Le pregunto si lo querés usar de plato principal o de entrada. Es preferible que no tome. ¿Qué parte no se entiende? Hasta bueno. A ver, paren. No le preguntame a mí mejor. No, ahora ya me da miedo. Con Pepo no hablé. Ahora me da miedo preguntar. Que la verdad ni que está embarazada, si no. Pregunta a Dani. Pregunta a vos. Ocho está muy bien. Ocho es una entradita. Parece que no, pero esto es alto. Ojo con las preguntas. Es generosa. Y suculento. Yo la verdad por hoy ya trabajé. Gracias. Piénsenme en lo que van a preguntar. Muy bien. Bueno, pero viste que a veces el trago va para el lado del humor y otros para el lado un poquito más. A la defensiva. Perdió el decoro. Ahí va. Bueno. Excelente, maestro. Como quien dice, nunca con la panza vacía. Bien. Ah, va. Y cabista que hay más que se en el estudio, mirá. ¿Qué me puede el arrollado? Última capa. ¿Es solo el arrollado? Capitán. Bueno, el tren de otra. Guau. Qué bien, maestro, que quedó, ¿eh? Qué perversa. Fresquito. Fresquito. Te lo ves a besito. Es un monumento. Increíble. Una noche de calor. Está desde hace un rato. Pregunta. Para desmoldarlo, ¿cómo hago? Lleamos el frío. Sí, esto lo arman antes y tiene que estar frío porque es mucho más rico. Claro. Se impregnan, toman bien los sabores, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Les gusta cómo quedó? Excelente. Bien. Re prolijo. Vamos a hacer dos. Uno les quiero mostrar algo y otro les quiero mostrar otra cosa. Muy bien. Demostraciones en vivo. Sí. Es el mismo que armé hoy tempranito. Bien. Misma preparada. Entonces, mismo, todo igual, para que haya... Señoras y señores. Si está muy frío, nada más tus manos tienen calor, las pasas un ratito y nada más. No tiene manteca, no tiene nada que se pegue. Ok. Entonces... Momento de desmoldar. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Mirá qué bueno que quedó! Muy bien. Qué rembosto se ve. ¿Y eso? Está coloreando. ¿Eh? ¿Cómo? Ya está nevando. Hay fiesta hoy. Ah, no, no te quiero. No, esto es azúcar impalpable. ¡Agridulce! ¡Agridulce! Esto, mi amigo, que al final Nachito me consiguió, es su preferido. ¡Compas! 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 Sentí, sentí la música. Le encanta el pionón, lo descubrió acá. Así que le mando un gran saludo. ¡Ahí va! Le encanta. Ah, lleva bastante. Lo dice en casa. ¿Sabes por qué lleva mucho? ¿Por qué? Porque le pinto. ¡Ah! Está repasiente. ¡Cuidado que está encendido! La marca del deseo. Es un peligro, venezolano. ¡Uno, mena! ¡A la voz, pez o ploma! ¡Ponene el deseo! ¡Está bien! ¡Contenete! ¡Contenete! ¡Las pelotas de TLC! Caramelizado. Esto se endurece, forma una capita y queda espectacular. Bien. ¡Adiós, fantasmas! ¡Chao! Bueno, versión 2. Versión 2. A ver. Más fácil, más simple. Está cortado. ¿El molde lo ya no se desmolda? Sí, después lo voy a desmoldar, así no mancho tanto los bordes. Este es un clásico que aprendí a hacer en Nican... Nican... ¿Nicanor? ¿Nicaragua? No, en una localidad en las afueras de Japón. Como los mensajes que usted leyó de los pueblitos, bueno. Esto yo lo aprendí en una localidad. ¿Eso qué es, Ari? Mayo y... ¿Ketchup? ¿Ketchup? Sí. Mayonesa y ketchup. Como el Super Pancho. ¡Claro! Ahí va. Bueno, otra versión, che. Excelente, maestro. ¿Qué va? Ahí está. Ya las ketchup. Mientras escuchamos a las ketchup... Escribile algo. Con amor... Ari. Qué hermoso. Atención. Ahí le faltó un poquito. Con amor y dedicación. Ariel Rodríguez Palazzo. Del rescado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí va! ¡Muy bien! Ahí está. No la puedo guardar en el baúl, maestro. Ahora tenemos un inconveniente mínimo, que no será un gran inconveniente, supongo. Señoras y señores, el traslado es difícil, pero no es posible. ¡Muy bien! ¡Impecable! Momentos de incertidumbre y zozobra se convierten... ¡Vamos, eh! ¡Té! ¡En placero! ¡Buenísimo! Bueno, acá pueden ponerle un poquito de perejil, un huevito de codorniz cortadito, un tomatito cherry. Bueno, ¿les gustan estos? ¡Excelente! Para el 31, sírvanse, muchachos. Sería así lo que le decimos en la mesa. Muy bien. Ah, ¿vamos a cortar? Bueno, cortemos. Sí, 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 sí. Vamos a cortar. Ok, ok. Perfecto. Muy bien. Queremos ver cómo queda, ¿verdad? ¡Claro! Nos adelantamos a la pinta. ¿Les gustaron estos platos? ¿Se ve, no? ¡Sí! ¡Está la pula! 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 ¿Eh? ¿Ven? Ahí está. Muy bien. ¡Ah! Ahí está. ¡Qué no va, no va! Ahí. Tampoco quiero que coman tanto, ¿eh? Nos estamos cuidando. Ahí. Muy bien. Probemos. Falta uno, ¿eh, chicos? Falta uno para Javi. Ahí le lleva más. Muy bien. Vamos a trabajar en familia. Bueno. Mis queridos amigos, por un lado, vamos a hacer la masa. Por el otro lado, Pipo nos va a contar sobre cómo curar el salmón. Yo empiezo a hacer la masa para hacer la masa del pan. El salmón y la trucha, estos salmónidos, ¿sí? Porque tienen una aletita acá, no se ve cartilagenosa. Sí. Se trabajan de la misma manera. Esto es trucha, arcoíris. ¿Ven? Sí. Es la trucha arcoíris. Muy grande. Yo dije el salmón. Perdóneme, Pochat. Discúlpeme. No. No se repetirá. Entonces, vamos a curar esta técnica. Se llama grabla. Bien. Queda muy bueno. Riejo puede quedar resalado. ¿Sí? Entonces, les vamos a dar tiempos y demás. Mientras tanto, si les parece bien y a la vez, vamos a empezar a hacer nuestro plato. Nuestro plato va a ir acompañado... Espera, metí la pata un solo. Atención. Va a ir acompañado con un pan. Este pan que hago hoy, este pan que hago hoy, se llama blini. Sí. Para el blini, vamos a colocar levadura. La levadura la vamos a ir mezclando con un poquito de leche. Leche. Milk. Milk. Milk y bar. Perfecto. Es marca. Ahí va. Una vez que voy mezclándola, ahí, vamos ahora sí a incorporar harina. Bien. Vamos a ir formando. Mientras tanto, voy a agregar... Huevos. Hue... Yemas de huevo y sal. Pepo hace lo que se llama pimienta ecraseo con casé. Esto va a ser para curar nuestro salmón. Empezá a hablar del salmón y yo te adelanto esto, si querés. Bueno, pa, esta técnica, como decís, lo podés hacer con salmón o lo podemos hacer también con una trucha como la vamos a hacer ahora. Bien. A ver, la diferencia entre el salmón y la trucha normalmente está más en el tamaño, ¿sí? La trucha va a ser más chica. Si es más chica, la vamos a curar menos tiempo. Si es más grande, durante más tiempo. Estas truchas, ¿te acordás cuánto pesaban? Estas truchas enteras, pa, pesaban dos kilos y medio. Bien. O sea, tenés la guía. Los dos filets y la cabeza. Dos kilos y medio pesaba la trucha arcoiris que vamos a utilizar nosotros. Ahí vamos a utilizar el filet. Claro. Un filet está totalmente limpio, pero con piel. Está bien, tiene la piel, la carne, no tiene espinas. Es importante sacar las espinas antes de curarlas. Perfecto. Para curarlo, tengo cantidades iguales de sal, azúcar. Ahí, papá, va a poner la pimienta mignonette que está haciendo. Y acá tenemos eneldo picado. A ver. ¿Habes que es muy importante, pa? Sí. Hacer la pimienta de crasé en el momento y las hierbas en el momento para que guarden todo el perfume. Perfecto. La cantidad de sal y azúcar con respecto, porque uno normalmente cuando inyectamos y demás tenemos el peso de la carne y ahí está, te da la cantidad de salmuera. Acá no. La idea es hacer una cantidad de mezcla, igual es cantidad, dijimos, de azúcar y sal para cubrir el producto. Exacto. No hay peso, es cubrir el producto. Exacto. Acá podría poner dos filets, por ejemplo. Vamos. Bien, entonces voy a agarrar y le vamos a ir tirando de esta manera. Sí. Ahí va. Es importante mezclarlo bien, porque si no le voy a poner más sal. Ojo que el eneldo que le puso Felipe, las hierbas que pongan, la pimienta, le comunica mucho sabor. No es hacerlo esas cosas que haces y decir, ¿habrá servido de algo? Tiene un sentido, claro. Sí, sí, comunica mucho sabor. Ahí está. Bueno, papá, la cubrimos toda y así la vamos a enfilmar y llevar a la heladera durante mínimo un día. Perfecto. Es decir, si fuera un salmón, los que pesan cuatro kilos, que son grandes, depende el espesor del pescado, tal vez queden en la sal con azúcar 24 horas, no porque queda muy crudo, sino 48 horas, de dos a tres días. Perfecto. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, estos son finos y los dejo tanto tiempo, quedan salados. Claro. Esto es el riesgo que queden salados, pero a la vez tiene que quedar como algo parecido a un fiambre fresco. Bárbaro. Sí. Bueno, entonces, ahora, esto ya lo hicimos ayer. Sí. A la misma hora, más o menos. Sí. Voy a ver que está mucho más rígida, que parece como más seca, pero lo tengo que limpiar. Bien. ¿Se lava? Lo voy a lavar. Bien, 24 horas en sal, larga, líquido. La idea era esa, secar, deshidratar el pescado, porque donde no hay agua, no hay vida, entonces no queda mucha agua para las bacterias y ahí es donde lo podemos utilizar. Estos mismos pescados, cuando hacen un ahumado, lo primero que se hace es se pone en sal y después se ahuma. Sí. Bueno, nosotros no es ahumado, nosotros es curado caseramente, la técnica es grabla. Ahora, Felipe lo va a lavar, lo va a poner bajo la canilla de agua, lo va a lavar. Perfecto. ¿De acuerdo? Bien. La mezcla que yo estoy haciendo es la que hablamos recién de nuestro pan ruso, es mezclar todo, la levadura, la leche, las yemas de huevo, ¿sí? Mezclar todo para que nos quede entonces una masa lisa. Excelente. Ahí va. Ah, muy bien. Y Ricky no está hoy, tendría que estar Ricky hoy, ¿eh? ¿Está Ricky? ¿Dónde? ¿No vino Ricky por chat? Ah, bueno. Muy bien. Manda saludos igual. Gracias, un beso, ¿eh? Muy bien. Dale, trucha. Atención. Salada. 24 horas, la lavamos, la pasamos por agua, acá está. Ahí va. La secamos, la secamos bien. Con un paño y la pintamos con aceite de neutro, de oliva, el que vos prefieras. Y así lo enfilmamos. ¿Para qué se estopa? Para que se conserve mucho mejor. Bien. ¿Cuánto tiempo antes de consumirla? Para que tenga buen sabor. Bien. Así nos la llevamos a la heladera y la vamos a dejar un día más curándose en la heladera. Porque esto tiene en el interior, por ahí quedó un pedacito en el interior que no está totalmente curado. Entonces el tiempo va a hacer que la sal y el azúcar penequen hasta el centro. Perfecto. Algo importante es, Feli las pintó con aceite. Hay quien hace mucha cantidad y las pone en una batea y los cubren en aceite. Los sumergen en aceite y quedan en aceite en las cámaras. Bien. Para después ir, buscar, envasarlo o cortar a medida. Está bueno esto de, el que tiene un envasador al vacío podría pintar con aceite, envasarlo al vacío y guardarlo curado para utilizarlo. Ahí, Pepo, algo que voy a hacer yo mientras. Voy a empezar a batir claras. Esta mezcla que hice, parece de un panqueque un poco espeso, ¿no? Bueno, esta mezcla de los blinis, lo único que vamos a hacer es tapar y dejar las dos horas que fermenten. Bien. Se tiene que volver esto. Esta mezcla. ¿Por qué el papel film se hace como una burbuja? ¿Cómo, cómo? ¿Viste que el papel film se hace como una burbuja ahí? Ah, porque forma gas. La levadura empieza a reproducirse y en esa multiplicación se alimenta y forma mucho gas. Estas levaduras están diseñadas para formar mucho gas. Ese gas infla el papel. Film. Cuando usted el papel inflado yo sé que está en la masa. Sí, pero más que nada mirá la masa. ¿Ves que es una espuma? ¿Tiene agujeritos? Sí. Eso es. Claro. Muy bien. Mientras tanto, nuestra masa de hoy, los blinis, llevan merengue. Yo empiezo a batir unas claras a punto merengue. Felipe le muestra cómo se corta y se presenta. Bueno, tenemos el lomo, la panza y la cola. La voy a separar entre ahí, lomo, panza y cola. Bien. Chicos, el lomo y la panza. La panza es la parte de abajo del pilet donde estaban las vísceras. Bien. Es más finita, es más grasosa, es más grasosa. Bien. Ok. Hay fanáticos de la panza, fanáticos del lomo. Bien. Lo que hicimos hoy, ahora lo voy a mostrar cómo lo corto, pero voy a poner el lomo de un lado y la panza de otro para que el comensal pueda probar esa diferencia, ¿no? Ahí va. Entonces, voy a agarrar y voy a cortar siempre desde donde estaba la cabeza hacia atrás. Mirá. Ahí. Ahí va. De esa manera no voy a desgarrar tanto la fibra, pa. Bien. Corto, coloco en un plato. Corto, coloco en un plato. De esa manera, no me confundo de pedazos y aparte soy más dinámico. Perfecto. Algo importante también que vale la pena decir, todos los que tienen un cuchillo largo, hay cuchillos que no terminan en punto, otros que sí, diferentes nombres, está bueno para este tipo de cortes. Buenísimo. Y acá el secreto es cuchillo afilado. Sea el cuchillo que sea, el más afilado que tenga para cortar esto. Tiene que ser un cuchillo no de oficio, de lámina larga. ¿De acuerdo? Bien. Guardar corto. Pepo corta y yo les muestro cómo se hace este pan. Vení, Mini. ¿Puedo hacer una salsa simple y fácil? Sí. Manzana, vinagre, un poquito de azúcar, mostaza. Manzana, vinagre, mostaza. Taza. Mayonesa. Bueno. Bueno, un poquitito de salsa picante y mezclamos. El Mini ahora me da una mano para mezclarla. Y tengo una salsita a base de manzana con la mayonesa, etcétera. Bien. Papá, no corto la piel porque una buena manera de que se conserve bien es poner la piel de la parte hacia adentro. Si querés guardar. Para guardar la piel, papel film, pintás con este, ya tiene aceite, volvés a pintar y guardás en la heladera siempre. Bien. Chicos, miren mi masa. Pepo, calentate una plancha, los dos, les muestro en un segundo. Tengo movimiento envolvente cuando le agrego las claras montadas, que es como merengue, pero tiene una pizquita de azúcar para que monten bien. Ahora la tengo que utilizar. Me duro una hora. A continuación se cae, pierde todo el aire. Bien. Entonces, mezclamos las claras y las cocinamos. Chic, ¿querés hacerlos hoy a la tarde? Vos vas a tener bondiolita, el piambre, jamón crudo, jamón cocido, alguna salsita. Este pan es espectacular para eso. Buenísimo. Es total buenísimo. Entonces, vengo acá. A ver. Tengo... ¡Oh! ¡Chiquita! Tengo... Sí, ¿estos saben para qué se diseñó? ¿Para qué? Para hacer este pan. Pancake. Lo usamos para hacer tortillitas, lo que quieran, pero esto no es para pancake. Originalmente es para el pan ruso. Se llama blinera. ¡Ah! Sartén bonzado. Que la usemos para poner papitas adentro, tortillitas chiquitas, todo bien. El fuego tranquilo. Si no quieren, no tienen la blinera, miren lo que tiene Pepo ahí. A ver. ¿Qué tiene? ¡Una plancha! ¡Una plancha! Manteca. Y puedo ir haciendo... ¡Bien! ...bastantes a la vez. Con una cuchara sopera de punta, acá en derechitos. Acá van a quedar redondos, pero no perfectos. También puedo poner un moldecito. ¡Claro! ¡Qué bueno! Ahí está. ¿Los damos vuelta? Sí. ¿Eh? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Miren, en cuanto coagula, los vamos a ir dando vuelta. ¡Ahí está! ¡Oh, mira qué fácil! ¿Se ve? ¡Qué rápido! ¿Les gusta? ¡Sí! Muy bien. Miren, estos yo los tengo congelados, por ejemplo. Los envuelvo, los puedo poner de A5 en papel film al freezer. Bien. Los puedo poner, si son los chiquitos, de A10, uno arriba del otro, tibios. Perfecto. Los envuelvo y los guardo en el freezer, así quedan húmedos. ¿Eh? Quedan impecables. ¡Pepo! Ahí. Vamos. Señores y señores. Perfecto. Ahí van. Bueno, señores. ¡Venga los tini! Vamos. Las otras cositas. Ah, ¿quiere que haga otra salsita? ¡Qué simpático! ¿Eh? ¡No jodés! Otro día les voy a hacer otra salsita. ¡Sí! ¿De acuerdo? La idea es ir agarrando el blinis, ponerle la salsita. Sí. Ahí. ¡Sí! Ponerle el salmocito arriba. ¡Oh! De esta manera. ¡Oh! Que los invitados le pongan las cositas. Ahí ya sé que es trucha. Pero la gente por ahí dice, ¿puedo hacer el salmón? ¡Sí! ¡Claro! Hoy estoy haciendo la trucha. Y bueno. Estamos poniendo la trucha. No es salmón, pero vos podrías haber hecho el salmón y decir trucha. Bueno, ok, puede ser. Señores, ¿les gustaron los platos de hoy? ¡Sí! Muy buenos. Bueno, entonces sí, nuestro plato, tenemos los blinis, aprendimos a curar la trucha. ¡Claro! Que no es salmón, pero el salmón se hace igual. Y ahora sí, hicimos el postre con el saballón de espumante, sableamos. Creo que la pasamos muy bien. ¡Chau! Esta mañana. ¡Claro! 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 Yo estoy aquí. ¡Jesucristo! ¡Jesucristo!